Bueno, yo voy a hablaros de un proyecto que se está llevando aquí a cabo en Extremadura y que trata básicamente, bueno, lo mismo que el proyecto Debian trata de colaborar con el software libre, este es desde el punto de vista de colaborar pero con la ciencia, cómo desde nuestras casas podemos ser partícipes de la ciencia. Lo mismo que con Debian se puede colaborar con el proyecto bien como usuarios, como habías comentado antes, o proporcionando nuevas ideas, traduciendo. Aquí la idea es poder colaborar de una manera más sencilla todavía, si cabe, con el proyecto de Extremadura Home. Os voy a hablar de un software que se ha desarrollado aquí, en colaboración con la Universidad de California, en Berkeley, sobre lo que es la computación voluntaria. El objetivo de la computación voluntaria es básicamente utilizar los recursos que hay en ciertas instituciones o en nuestras casas, en nuestros PCs, de manera que puedan ser útiles para un proyecto científico. Entonces, bueno, pues es bastante habitual que en instituciones como universidades o empresas haya muchos ordenadores que no se estén utilizando. Bueno, la manera de poder utilizarlas es utilizando, poder aprovecharlas, es utilizando lo que se conoce el software Boeing. Boeing lo que nos permite es aprovechar la CPU, la memoria, el disco duro de diferentes proyectos, diferente hardware para diferentes proyectos científicos. Actualmente, pues tiene cerca de un millón y medio de usuarios, con dos millones largos de PCs y está proporcionando una capacidad de cómputo muy grande. Sin embargo, Boeing está pensado para el usuario final, no para lo que sería dentro de una institución como una universidad, una gran empresa, en la que los recursos, lo que son los PCs, no pertenecen a la persona, sino a la empresa. Entonces, dentro de este modelo, lo que podemos decir es que el usuario es el que toma las decisiones. Boeing está pensado para los usuarios que toman las decisiones, en el sentido de que son ellos los que deciden en qué proyecto colaboran y cómo reparten el hardware, cómo deciden cuánto CPU, tiempo de CPU o espacio de disco duro van a proporcionar, van a donar a un proyecto científico. Sin embargo, lo que nosotros observamos es que este proyecto está muy bien, lo que es la parte de ayudar a los proyectos científicos desde el punto de vista del usuario, pero desde el punto de vista de las instituciones, como puede ser la universidad o una empresa grande, la institución no tenía el poder de decisión. Entonces, nosotros desarrollamos una nueva herramienta, un nuevo modelo, en el que básicamente lo que hacíamos es el usuario moverlo de la ecuación, sacarlo fuera de la ecuación. El usuario sigue estando ahí, pero no toma las decisiones de en qué proyectos colabora o deja de colaborar. Básicamente, con esto lo que permitimos es que instituciones, como las universidades o empresas, puedan decidir que quieren colaborar con la ciencia o ellos mismos tengan sus propios proyectos científicos, manejar lo que sería crear un clúster de PCs que colaboren con un proyecto científico. En este tipo de recursos, al ser institucionales, podría ser que un grupo, otra empresa o un grupo de usuarios necesitara o tuviera un proyecto muy interesante, no tuviera los recursos y se los solicitara a la institución. Entonces, se podría, dentro del modelo que hemos creado, habría la capacidad de poder utilizar un grupo, un comité que decida qué proyectos son o no interesantes desde ese punto de vista. La aplicación que nosotros hemos desarrollado se basa en Boink, que es un software, como he dicho antes, para compartir los recursos de tu ordenador y donarlos a proyectos científicos. Y, utilizando un protocolo que ellos tienen, hemos desarrollado la herramienta Jarifa. La herramienta Jarifa está implementada sobre PHP y MySQL, son todo tecnologías libres. Implementa diferentes tipos de rol, en el sentido de que va a haber diferentes personas. Aquí también entra el voluntario. Nosotros lo hemos pensado como Boink. Ya tenía una parte muy importante, lo que es el usuario final, la persona que quiere donar los recursos de su ordenador a un proyecto científico. Nosotros lo que hemos hecho ha sido incluir ese mismo perfil, pero con una diferencia. En vez de el usuario decidir con qué proyectos colabora, aquí es el usuario lo que decide. Yo, por ejemplo, soy estudiante de la Universidad de Extremadura, confío en ella y, por tanto, delego en ellos las decisiones de en qué proyectos van a colaborar. Yo soy feliz porque colaboro con la ciencia a través de los proyectos que tenga la universidad. Normalmente, las empresas o universidades que utilicen este modelo tendrán sus propios proyectos científicos. Entonces, estarás colaborando no solo con la ciencia en general, sino con la ciencia que se hace en particular en tu universidad o empresa. La herramienta es multidioma. Actualmente tenemos solamente soportados dos idiomas, pero estamos abiertos a que cualquier persona pueda añadirlo. Está en español y en inglés la herramienta. Y es multiplataforma. Funciona en todos los sistemas operativos básicos de los escritorios. El objetivo de la computación voluntaria es intentar aprovechar los recursos que tienes en el ordenador. Entonces, el objetivo principal es poder que la herramienta funcione en los sistemas operativos principales. El mayoritario, como todos sabemos, es Windows. Entonces, la herramienta está para Windows, aunque sigue siendo open source. Y también la tenemos tanto para Mac como para Linux. La licencia que nosotros hemos cogido para el software es la Genio Afero, con lo cual es 100% libre. Y cualquier persona puede involucrarse. Tenemos un blog en el que se pueden consultar las noticias de las instituciones y demás personas que están colaborando en el proyecto. Y un wiki donde se puede descargar lo que es la aplicación y la documentación que hay para montar nuestro propio sistema Jarifa en una institución. Ahora veremos como ejemplos. Bueno, aquí hay unos pequeños screenshots de cómo luce la aplicación. Es bastante sencillo. Actualmente, vamos, el código tanto HTML como el CSS son estándar W3C. Y dado que no se ve muy bien, nos voy enseñando un poquitillo. Lo que ocurre, nosotros tenemos una de las características principales de la herramienta es que permite crear grupos de PCs. Es bastante habitual que en una empresa haya distintos departamentos y cada departamento tenga unas necesidades específicas. Entonces, se pueden agrupar los PCs por grupos y a cada grupo asignarle unas características especiales. Por ejemplo, sabemos que en un grupo utiliza muchísimo el ordenador de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues durante esas horas, todo el cómputo, todo el hardware que hay en esas máquinas no se dedica a colaborar, sino que a partir de esa hora, que está mucho más relajado, pueden donar recursos a la ciencia. Bueno, también luego se pueden ver las características de los equipos. Aquí se vería donde se verían las características de los grupos y las propiedades. Básicamente, lo que nos va a permitir cambiar es cuánto CPU compartimos. Ahora que es bastante habitual que los portátiles, incluso los portátiles, vengan con dos o tres micros por los multicore, tú puedes decir que por lo menos un micro, un core, se lo donas a la ciencia o cuánta RAM quieres donar al proyecto para que trabaje. También, por ejemplo, un problema, nosotros estamos colaborando con la Junta de Extremadura aquí y un problema que tenían es con el acceso a la red. Entonces, también se puede especificar, por ejemplo, que solamente una vez al día se conecten a Internet o en ciertos horarios. Por ejemplo, en los colegios, igual, según entran a las clases a las 9 hasta las 2, tienen un cuello de botella muy grande, entonces no se puede utilizar el acceso a red, pero a las 8 de la mañana, cuando llegan los profesores, no es ese el problema. Entonces, de 8 a 9 de la mañana sí que se les permite el configurarlo. La ventaja de utilizar Jarifa, con respecto a utilizar el cliente Boeing normal, es que lo que vas a poder hacer es todo de golpe. Es decir, en una sola página web vas a poder gestionar miles de PCs de una manera muy sencilla. Sin Jarifa tienes que ir PC por PC. Luego os pondré un ejemplo con 12.000 PCs de la Junta. Jarifa, lo que permite, como he dicho antes, es también uno de los objetivos, es permitir que entren proyectos científicos. Boeing tiene muchos proyectos científicos. Uno de ellos, el más famoso, que posiblemente igual lo conozcáis, algunos de los que estáis aquí, es Seti at Home. Seti at Home lo que hace es buscar vida extraterrestre. Es muy famoso por eso y salió como un salva pantallas. De hecho, todo esto viene a raíz de ahí. Seti at Home fue un proyecto que se lanzó en la Universidad de California, en Berkeley, y el problema que ellos tenían es que tenían muchísimos datos, poco dinero, y tenían que intentar analizar los datos. Ellos graban con el satélite una antena que tienen en Arecibo, que es una de las más grandes del planeta Tierra. Están grabando la radiofrecuencia que hay en el espacio. Es como si grabáramos una cinta de audio. La cortan en cachos. Cada cacho se lo envían a una persona diferente y cada persona, en su tiempo libre, es decir, como cuando funcionaba como un salva pantallas, cuando tú no estabas haciendo nada, saltaba la aplicación esta, con un salva pantallas, se hacía cosinas por ahí, y te permitía, lo que estabas haciendo era colaborar con la ciencia. Estabas ayudando a buscar extraterrestres. Evidentemente, es un proyecto interesante, pero siempre suena un poquito peregrino, lo de buscar vida extraterrestre, pero hay proyectos mucho más sociales en el sentido de que buscan implementar vacunas. Por ejemplo, hay gente que está desarrollando vacunas contra el Alzheimer y puedes colaborar con ellos, contra el cáncer, contra el SIDA. Hay proyectos de juegos, de ajedrez, hay proyectos de matemáticas, de física. Seguramente conozcáis, ha estado bastante en las noticias hace seis meses, eso así, el CERN, que tiene el colisionador de adrones más grandes ahora mismo que hay en el planeta, parte de ese colisionador se diseñó gracias a esta tecnología. Gente que en su tiempo libre quería donar recursos, los donaban a este proyecto, entonces las simulaciones de cómo iban los haces de protones, no sé si son protones o electrones, los haces de protones creo que son por el tubo, por el anillo, los simulaban gracias a los voluntarios. Entonces, lo bueno que tiene es que hay un ahorro muy grande de recursos y encima implicas al ciudadano, lo que se está haciendo es democratizar la ciencia, tú puedes formar parte. Hay un proyecto que es bastante conocido también dentro de la comunidad BOINC, que es Prime Grid, y básicamente lo que están buscando, hay premios para encontrar el número primo más grande. Cada vez que se encuentra un número primo, no sé exactamente si comparten parte del premio. Creo que algo es así porque hace no mucho han encontrado un nuevo primo y dicen quién ha sido la persona que lo ha encontrado. Entonces, posiblemente haya algún acuerdo de dinero, en el sentido de que tú simplemente por dejar el ordenador ahí y las horas muertas que pasas, normalmente enganchado al Víctor Renau al Emule, por la noche, pues encima de que esté en eso que realmente no consume mucho ancho de banda, puedes colaborar con la ciencia y ganar algún dinero. Entonces, se pueden añadir proyectos, tanto nuestros propios como internacionales, no hay ningún problema. Como hemos dicho, esto está pensado para el voluntario pero principalmente para las instituciones. Entonces, al ser instituciones las que realmente puedan tener unas prioridades, los proyectos deberían de tener una prioridad. Unos proyectos pueden ser que tengan más prioridad para una universidad o para una empresa. Se permite implementar eso con una propiedad que tiene Boeing que tú decides, como usuario también, esto es lo mismo, el usuario lo puede hacer. Dice, bueno, a mí me gusta más lo de buscar la vida extraterrestre, aunque lo de la vacuna también me gusta, pero yo principalmente, si encontramos marcianos, es con lo que soy feliz. Entonces, tú decides que el 80% de tu PC, el 80% del tiempo que dedica el software Boeing va a ser dedicado siempre al SETI y el 20% restante al otro proyecto. Entonces, él lo que hace es calcular cada hora, va cambiando entre los proyectos y va dedicándole siempre más tiempo a un proyecto que a otro. Entonces, en esa línea, nosotros permitimos hacer lo mismo, que la institución decida qué proyectos son los más importantes para ella. Bueno, aquí se verían los usuarios. Como he dicho antes, se permite tener voluntarios. Puede ser que haya instituciones, por ejemplo, en la universidad nosotros lo tenemos montado y a los estudiantes se les cuenta este proyecto. Entonces, a mí me hubiese gustado cuando yo era estudiante que me hubiesen contado que yo podía participar de la ciencia que se hace, que se investiga en mi universidad. Entonces, hay empresas o instituciones en las que encaja perfectamente el modelo del voluntariado. La diferencia, como dije antes, es que Boeing por sí mismo lo permite. El problema que tienes es que tú tienes que buscarte los proyectos, encontrar cuáles son los más interesantes para ti y hacerlo. Sin embargo, aquí es que la institución te está ofreciendo la posibilidad de confiar en ellos. Tienen proyectos de física, de químicas y de matemáticas. Pues tú confías en ellos y dices, bueno, yo me fío de mi universidad, me fío de la institución y son ellos los que... Lo único que hago es donar mis recursos. Lo mismo que vas a donar sangre. Tú al final no sabes a quién se lo van a entregar, pero estás donando los recursos de una manera voluntaria y altruista. Entonces, también se puede ver. Luego os enseño el proyecto. Como tenemos voluntarios, también hay otro modelo. Lo mismo que hay instituciones grandes, ahí puede haber una institución más pequeña que esté interesada en el proyecto grande. Nosotros aquí, en uno de los proyectos, tenemos los centros de educación de la junta de estos centros pilotos que hay para explicar Linux y demás. Les contamos este proyecto, les interesó y ellos se han convertido en proveedores. ¿Qué significa que es un proveedor? Bueno, pues un proveedor no es un voluntario. El voluntario, al fin y al cabo, lo que hace es su PC. Normalmente va a tener uno, dos o tres, dependiendo de la persona. Pero bueno, las instituciones pueden tener 15 o 20 PCs. En el momento en que tú tienes ya más de un PC, que eres como una pequeña institución y quieres colaborar con una institución más grande o del mismo tamaño, te conviertes en proveedor. Entonces, sobre el mapa, permitimos de Google Maps, permitimos mostrar a la gente dónde está, tanto los voluntarios como los suppliers. Entonces, se puede ver un poquitillo globalmente de dónde nos están viniendo las colaboraciones para las instituciones. La diferencia es entre los proveedores y los voluntarios. Los voluntarios deciden ellos cómo se comparte su hardware, mientras que los suppliers, los proveedores, deciden cómo comparten ellos su hardware. Ellos sí que tienen una cuenta, acceden a Jarifa y pueden decir, por ejemplo, que de cada core que tienen, o sea, si son, imaginaros que tienes un laboratorio nuevo que vienen con quad core, dicen que al menos uno de esos núcleos sí se va a usar siempre para Boeing, por ejemplo. Mientras que eso lo pueden hacer centralizado en la web, porque tienen más ordenadores y están manejando todos de una vez. Sin embargo, el voluntario no se les permite hacer eso. El voluntario lo puede decidir desde su PC. Su PC, en el software Boeing, decide cómo establece las prioridades. Las prioridades las establece siempre el cliente Boeing. Siempre prevalecen las del cliente Boeing sobre lo de Jarifa. Entonces, el voluntario siempre tiene absoluto poder sobre su máquina. Una cosa importante para las instituciones es saber qué bien está funcionando el proyecto, cómo están sus recursos siendo utilizados. Entonces, proporcionamos dos estadísticas. Una, que son los flops, las operaciones en coma flotante que está proporcionando, que es una medida bastante estándar de comparar ordenadores potentes. Y luego, una unidad que es propia de Boeing que se llama el crédito. El crédito nació con el objetivo de enganchar a los usuarios. Es decir, yo cada vez que colaboro, cada vez que me envían un experimento, por ese experimento yo reclamo un crédito. No tiene valor monetario. Ese crédito nos lo asignan. Bueno, pues la gente, hay competiciones para conseguir crédito y se llegan a picar mucho. No es esto de algo poco. Realmente no sirve para nada, pero bueno, la gente se pica un montón, hay competiciones, se hacen grupos para intentar conseguir más crédito, etc. Entonces, proporcionamos esas dos estadísticas, tanto nosotros propias como externas. Actualmente, está utilizando Jarifa todas estas instituciones que veis aquí. Bueno, como he dicho antes, la Junta de Extremadura lo está utilizando los institutos. El proyecto Extremadura Hound, del que os voy a hablar ahora mismo. El Centro Internacional de la Patata, en Perú. Ellos nos contactaron, tenían un problema, tenían un supercomputador, les resultaba muy caro y querían ver la viabilidad de utilizar computación voluntaria. Lo bueno de la computación voluntaria es que se puede utilizar para crear clusters. ¿Todo el mundo sabe lo que es un cluster? No. Es que me parecía, porque dijiste que eras usuario final. Un cluster, básicamente, son muchos ordenadores interconectados, de tal manera que te permitan hacer mucho cómputo en poco tiempo. Trabajan todos a la vez para resolver un problema. Cuando se hacen simulaciones de vuelo, lo del túnel de viento de los coches de Fórmula 1, es muy difícil analizarlo en un solo ordenador. Normalmente se utilizan los supercomputadores, que son ordenadores que tienen miles de microprocesadores, o clusters, que son muchos PCs conectados. Normalmente se utilizan los clusters porque son más baratos. Y el siguiente paso, en abaratar costes, es utilizar esta tecnología. Porque realmente los recursos no son tuyos, tú puedes utilizar tus recursos, pero además solicitar a la comunidad internacional que colaboren contigo. Entonces, tenemos el Centro Internacional de la Patata, luego en Madrid está la universidad también, el CICA, que es el Centro de Investigación de Sevilla, y la Universidad de Extremadura. Bueno, os voy a presentar dos proyectos, muy brevemente, para no pasarnos de tiempo. El proyecto por el que yo estoy aquí, que es Extremadura at Home, y el que tenemos también montado en la universidad, que también yo lo administro. Bueno, el proyecto Extremadura at Home nació con el objetivo de informar al ciudadano de que ellos, desde su casa, al usuario final, puede ser un científico. Al fin y al cabo, eres científico, tú formas parte de la investigación. ¿Cómo? A través de un portal. El portal lo que tiene es un gestor de contenidos, no tiene más, y Jarifa. Están integradas las dos partes. Entonces, desde esta web se explica al ciudadano cómo pueden colaborar con la ciencia, qué diferentes proyectos hay que se puedan utilizar con Boeing, y cómo ser partícipes. Esta es la web, es muy sencillita, está en español y en inglés, y nada, bueno, pues tenemos, bueno, pues se van subiendo vídeos explicativos, estamos en las comunidades, tanto en Facebook como en Flickr, para que la gente pueda explotar la parte social, y luego una parte muy importante de la colaboración son los ciudadanos los que eligen el proyecto, los proyectos en los que se colaboran. Hay una votación, y los ciudadanos votan qué proyectos les interesan. Se explican los proyectos, y se van votando en función de eso. Más o menos cada mes se cambia, los proyectos más votados son en los que se colaboran. Nosotros desde Jariza modificamos cuáles son los proyectos. Hace poquito ha entrado Climate Prediction, que básicamente lo que están haciendo es un proyecto en el que colabora la BBC, que lo que están haciendo es modelar el cambio climático, modelos de climatología. Ese proyecto es muy bestia, pero es muy, muy interesante. Y luego estaba otro que es el Rosetta at Home, que nos hemos puesto en contacto con ellos, no podemos colaborar con ellos, porque estaban usando una versión muy antigua del servidor Boeing. Parece ser que lo van a modificar, van a actualizarlo en un plazo, esperemos que no, muy largo. Porque nosotros le dijimos, digo, mira, tenemos un proyecto con 500 PCs, la gente os ha votado como segundo proyecto más interesante, y no podemos colaborar con vosotros por este pequeño problema. Y dijeron, no, no, pues, todo voluntario es bienvenido. Entonces, les vamos a dar muchos recursos de golpe. Ellos los necesitan. Todo el recurso que tengan es poco. Entonces, pues bueno, es la manera. La gente va votando y se van cambiando. Empezamos primeramente con SETI at Home, que es el que os he dicho, el de la investigación de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y luego está el Einstein at Home, que es Einstein, predijo unas corpúsculos, no sé exactamente, ahí me pierdes temas de física, y andan buscando esas partículas con las simulaciones. Bueno, como he dicho, ya estamos en Facebook, en Flickr, los vídeos, y bueno, pues lo que hemos conseguido más o menos hasta ayer o antes de ayer, ahora podemos verlo porque siempre esto varía un poco, como es un proyecto que está vivo, unos 242 voluntarios, hay 45 proveedores, que son los que os he dicho, la campaña de información, vamos, de explicar lo que es la informática y demás por los pueblos y ciudades, y hemos conseguido una 507 máquinas, que no está nada mal. Para un proyecto que no aspira a ser muy grande, 507 máquinas está bastante bien, sobre todo porque están bastante tiempociosas y dan bastante potencia de cálculo. Tenemos premios, lo mismo que he dicho antes con el crédito, nosotros estamos usando la misma política y a los mejores voluntarios se les van regalando camisetas. Hasta ahora se han entregado, ha habido dos rondas clasificatorias, una de ellas ha ganado tres personas y ahora otras tres personas han llevado las camisetas. Entonces, si queréis una camiseta de Extremadura Home, pues gratis, una manera es colaborando. Como he dicho, los proyectos los votan la gente y bueno, aquí se puede ver un poquitillo, lo que pasa que os voy a enseñar lo bueno de Jarifa es que la tecnología permite comprobar por terceras personas que está funcionando, que es realmente lo que te dicen. Boink tiene un protocolo abierto en el que se publican las estadísticas de qué proyectos estás colaborando como persona. Cuando tú eres un usuario, yo buscas un usuario, tu usuario, y va a aparecerte desde qué fecha llevas colaborando con el proyecto, cuánto tiempo le dedicas, cuánto crédito has obtenido, etc. Entonces, nosotros proporcionamos nuestras propias estadísticas, que son las mismas que nos van a proporcionar ellos. lo bueno que tiene es que tú puedes comprobar en diferentes páginas web internacionales que lo que está funcionando, o sea, que la universidad está diciendo no, estamos colaborando con este proyecto, que tú como usuario, voluntario o proveedor puedes ir y comprobarlo, no usar las estadísticas que te están dando, sino no tener por qué fiarte al 100%, sino lo puedes comprobar en otros sitios. Una página muy famosa es boinkstats.com, ahí es una de las principales en las que se busca, pero hay unas poquitas más, vamos, otras siete u ocho, si no hay más, y se puede ver, pues bueno, cómo hemos ido ganando, este es el crédito que hemos ido proporcionando desde el proyecto Extremadura At Home a lo largo que han ido pasando los días, eso es en los últimos 60 días, entonces, como veis, pues empezamos poquito porque claro, al principio no éramos casi nadie y a medida que han ido añadiendo esos usuarios hemos ido subiendo en la escala. Esto es por meses, empezamos en febrero, no, en abril, entonces, esto es febrero, si es que no se lee, en febrero, en mayo y en abril, entonces, para que vierais cómo vamos escalando poco a poco proporcionando código. Aquí se ve por días, hay días en los que la gente no colabora o que el servidor estuvo caído del propio proyecto y no hay colaboración, pero bueno, más o menos se puede ir viendo un poquitillo. Como os he dicho al principio, estábamos con SETI y con Einstein, SETI en aquella época no entregaba unidades de trabajo, estaban con una actualización muy grande en el código, entonces no te enviaban experimentos para realizar y por eso salía con menos tiempo y al que más tiempo se le dedicó fue a Einstein. Una cosa también que a la gente le gusta mucho de Boeing que es la posición en la que tú estás con respecto al mundo, es decir, cuánto has colaborado. Empieza siempre en el peor puesto del mundo, es decir, cuanto más bajo mejor. nosotros empezamos, me parece que es un millón y pico que es el número de usuarios que hay y en poco menos de tres meses llegamos a estar sobre el 5.000 o algo por el estilo, solo con 505 máquinas de este proyecto. Entonces, realmente se ha conseguido un objetivo que era hacer ruido en la comunidad Boeing, ver cómo Jarifa funciona y involucrar a la ciudadanía. Hay un grupo muy grande de personas que está colaborando con la ciencia y se puede ver en páginas internacionales. Aquí se ve de otra manera la posición por crédito total también, desde un millón doscientos treinta y pico mil, pues eso, estamos bastante bien posicionados y aquí lo que nos representa es más o menos lo mismo, pero uno es basándose en el crédito actual y otro en la media de crédito. Es algo parecido. En la Universidad de Extremadura es algo parecido. Lo que ocurre es que como somos una entidad diferente, nosotros colaboramos con otros centros de investigación y por eso tenemos una serie de suppliers, de proveedores diferentes que suelen ser centros de investigación. Lo bueno, tanto este proyecto como el anterior, para que os hagáis idea del costo que tiene a nivel de hardware es muy poco. Lo tengo montado sobre dos máquinas virtuales en SEM y realmente les tengo con un giga de RAM cada máquina y no tienen ningún tipo de problema de cuello de botella. Y luego, evidentemente, está todo montado sobre Debian, ya que estamos aquí. Tenemos diez proveedores. Los proveedores en concreto son el Centro Internacional de Investigación de Andalucía que nos ha donado su supercomputador. Tienen un clúster de cien nodos última generación. Entonces, ellos decidieron, les gustaba el proyecto y dijeron, bueno, nosotros el clúster no está operativo todos los días. Hay veces que los científicos no están haciendo nada. Entonces, cuando no estén haciendo nada, pues que colaboren con vosotros. Entonces, claro, realmente tenemos una potencia de cálculo bastante grande gracias a ellos. Lo que pasa es que normalmente lo usan los científicos. Usamos solamente los tiempos muertos. Luego está la Universidad de Granada, la Junta de Extremadura, la Universidad de Valencia, la Universidad a Distancia Española, la Complutense de Madrid y el Centro Internacional de la Patata en Perú. Al principio, los voluntarios caían aquí porque Extremadura empezó un poquito después, pero ahora todos los voluntarios les estamos instando a que entren en el otro proyecto. De todas maneras, tienen absoluta libertad. Los estudiantes se les cuenta ambas cosas. Y en total tenemos 350 ordenadores. Bueno, y aquí veríamos un poquitillo es que no se ve muy bien. es lo mismo. Os voy a poner es lo mismo pero del otro proyecto. O sea, no tiene más misterio. Entonces, para que veáis un poquitillo el proyecto, ya que hay internet, esta es la página web, esta es la del software y esta es el portal. Una de las noticias más leídas de Jarifa ha sido que hemos conseguido estamos manejando en la Junta de Extremadura como lo ha instalado en los institutos, están consiguiendo manejar cerca de 12.500 ordenadores y para finales de otoño quieren tener 50.000 con esta herramienta. Lo que permite es que hay una gran potencia de cálculo que se está aprovechando para un proyecto científico en concreto se llama Edges, ese proyecto. Está genial en el sentido de que, bueno, el software lo está utilizando ahí veis, 12.513 máquinas que no está nada mal y la verdad es que estamos muy contentos del éxito que está teniendo la herramienta. Os voy a poner un vídeo del proyecto Extremadura para que veáis de qué trata pasa que no sé si se oirá. que no se oirá. Gracias. Gracias. Y para no aburriros mucho, os voy a poner uno de los vídeos que está bastante bien. Este explica lo que es la computación voluntaria para los que no la conozcáis. Ahí se ve claramente lo que es la computación voluntaria. La computación voluntaria cuando llegamos en casa en la cocina trabajando en el salveante con la de parte con la red usamos solo una parte de la facultad y la oficina entre todas las capacidades que nos reclama y se preocupan de algo así y de lo que se le hace el proyecto de la gestión científica en el tiempo y si no lo hace en un formato ahora viene el efecto de impulsar porque esto es para que se llama los matrimoniales toda la ciudadanía y las ciudades pueden participar en este proyecto lo único que se necesita es que no están los ordenadores a entender y seguir los siguientes los datos lo que se llama es que se necesita para los familiares con sus grandes estudiantes trabajan en el salvo pero que no hay en el salvo y en el salvo las normas de los matrimoniales en el clima o de agro en el salvo para los matrimoniales entonces bueno como veis es bastante sencillo realmente lo único que tenéis que hacer si queréis colaborar es iros a la web que aparece allá arriba extremadurazón.org viene una guía de cómo colaborar con el proyecto básicamente os descargáis un software es una aplicación que para el sistema operativo que tengáis lo instaláis y seguir son tres pasos realmente son tres pasos y a partir de ahí ya formáis parte de la comunidad boink y de la comunidad extremadura at home el proyecto tanto extremadura at home como vamos en la web de extremadura at home como he dicho antes tenemos la parte de facebook y tenemos bueno para que veáis la red de voluntarios del proyecto cómo está colocado para que veáis que realmente es extremadura que no me lo estoy inventando aquí se ve el mapa internacional y como veis bueno casi todo está en España pero en el momento tenemos gente esto es la verdad que esta gente de por aquí ha ido saliendo ya sola nosotros no hemos contactado con nadie se han enterado a través de las noticias como nosotros colaboramos con los desarrolladores principales de la herramienta han salido las noticias allí y la gente se ha ido involucrando poco a poco entonces pues bueno el mundo va cogiendo forma y color evidentemente hay gente que puede engañar y mentir de donde es pero bueno por ahora creemos que más o menos todo el mundo está dando un dato de donde está localizado real si hacemos zoom vamos viendo que en España pues está centrado realmente en Extremadura Extremadura está completamente lleno las flechas moradas son los proveedores que serían los centros que os he comentado antes y si hacemos clic en ellos pues bueno se puede ver por ejemplo este es el centro que hay en Monasterio y este es un usuario que está en en Portugal entonces como veis pues bueno se puede puede desaparecer hay núcleos pues Badajoz Cáceres Mérida tienen más agrupación de gente porque ya lo conocen y luego bueno pues va saliendo gente pues amigos que les comentas el proyecto les parece interesante y se van se van uniendo unirse es tan sencillo como entrar en la web como os he dicho aquí os vais a crear en este link creáis la cuenta de usuario que no tiene ningún misterio y luego pues podéis ya competir en los mejores voluntarios lo que estamos haciendo aquí siempre se guarda la lista de los 10 mejores pero claro no queremos que siempre se lleven la camiseta a los 10 mejores porque hay gente que lleva mucho tiempo compitiendo entonces lo que hacemos es que los 3 primeros ya fueron premiados que son esos siguen ahí y los 3 siguientes también bien Beguise Bea y Artano toda esa gente ya ha conseguido premio entonces lo que vamos haciendo es ¿quiénes son los 3 siguientes? los 3 siguientes les vamos guardando la camiseta para que la puedan se la puedan llevar y nada más este es el proyecto Jarifa es open source como he dicho cualquier persona se la puede descargar yo en un futuro confío en hasta ahora solamente se puede instalar con un tarjet Z que es muy sencillito pero sacaremos vamos el objetivo sacar un paquete para Debian y que entre dentro de Debian así que cualquier persona está abierta a colaborar con el proyecto dando ideas lo mismo que se ha comentado con Debian funciona exactamente igual yo creo que prácticamente todos los proyectos open source funcionan exactamente igual no solo necesitas los desarrolladores sino que también necesitas la parte de la gente que te lo utilice y te diga pues esto está mal o esto no me gusta como el icono es feo o esto me cuesta encontrarlo mucho eso a nosotros nos es de muchísima utilidad en la web de jarifa.onex.es encontráis toda la información para colaborar si queréis es open source os podéis descargar el software y colaborar cuando queráis lo mismo os insisto a que os hagáis voluntarios de Extremadura Home vosotros mismos votáis los proyectos así que si queréis colaborar es tan sencillo como pasarse por allí ver qué proyectos científicos hay y con qué se puede colaborar nada más si tenéis alguna pregunta ¿no? pues dime ¿el mapa de colaboradores no salía el proveedor del centro de la paga? es que ellos a ver como he dicho es una aplicación que está en continuo desarrollo entonces el mapa lo introdujimos un poquito después se avisó a todo el mundo de que se conectaran de nuevo a la web y introdujeran los datos entonces ellos están o sea realmente no aparecen todos esos son los últimos la gente que ya ahora al principio no se les obligaba a meter esta característica porque no la teníamos entonces el centro de la papa entró en ese momento se les ha dicho que lo hagan pero no lo han hecho entonces tampoco se les persigue y se les tira de la camiseta entonces hay muchísima gente que no lo han hecho en el proyecto de Extremadura o sea en el otro proyecto en Jarifa este es el de la UNEX en el mapa tenemos muchísimos menos muchísimos menos proveedores entonces se ven bastante bastante mejor pero es lo mismo hay gente que se lo hemos comunicado y no lo han hecho este es el CICA del Centro Internacional de Sevilla aquí está la Universidad de Granada y aquí está la gente de la Complutense entonces si depende nosotros es lo mismo estamos teniendo problemas ha habido voluntarios que se conectaron al principio empezaron justo cuando comenzó el proyecto no tenemos su su correo electrónico y no hemos podido contactar con ellos cuando se les ha dado el premio entonces lo hemos publicado en la web ya hay muchísima gente yo creo que en un porcentaje muy grande que tienen todos los datos introducidos ahora sí que requerimos el correo electrónico solamente para comunicarles por lo menos que les ha tocado la camiseta ¿alguna cosa más? pues muchísimas gracias por quedaros hasta la una gracias gracias